¡Va a la casa! ¿Esto es uno por familia o cómo es? Sí, uno por familia. Pues sufrimos mucho porque aquí hace mucho frío. También ayer lluvió mucho. En la tarde lluvió mucho. La gente de San Miguel está preocupada porque no contamos... A pesar de que somos de alta marginación y de escasos recursos económicos, este desastre ha ocasionado que sus casas hayan sido totalmente destruidas. Solicitamos a las autoridades competentes que nos llegaran a escuchar, que se solidaricen con nosotros para la reparación de nuestras casas. O si en dado caso se llegara el estudio o el dictamen que vino a hacer el geólogo, si se llegara a reubicar la comunidad, solicitamos que el gobierno nos reconstruyan todas las obras con las que contábamos.